El incendio al parecer provocado se registró la tarde de ayer en una casa de la colonia Quintas Laguna al oriente de Torreón. Una mujer y su hija que estaban dentro de la finca resultaron con crisis nerviosa, por lo que fueron auxiliadas por paramédicos de la Cruz Roja, quienes las trasladaron a un hospital. El siniestro, de acuerdo con el personal de la subestación Amistad del Cuerpo de Bomberos, se reportó minutos después de las 5 de la tarde sobre la calle del Algodón en dicho sector habitacional. En el interior de la finca, propiedad de la señora Celia Arauz Mora, se encontraban al momento del incendio únicamente Olivama Martínez Arauz y su hija Salma, de 11 años de edad, las cuales resultaron ilesas, aunque el personal del Cuerpo de Bomberos informó que el fuego pudo ser iniciado por un cortocircuito o una acumulación de gas LP. La señora Olivama Martínez declaró que había sido provocado. El fuego dañó en su totalidad los muebles y la finca.